Bienvenidos a una edición más de Bola 8 y hoy es un gusto recibir aquí en las instalaciones de Síntesis Rostros a nuestro buen amigo Eduardo Rivera Pérez. Lalo, bienvenido. Gracias, Oscar, muchas gracias aquí a Síntesis y a la Bola 8. Venir aquí a compartir con todos nuestros amigos que le siguen y muy contento, disfrutando el momento. Es un gusto tenerte acá, ya saben ustedes que Eduardo Rivera Pérez es candidato por PAN, PRI, PRD, Compromiso y PSI para la presidencia municipal de las elecciones del próximo 6 de junio, presidencia municipal de Puebla. Bueno, Lalo, la idea es una partida de pool y ya sabes que en la dinámica de esta sección que tenemos para esta rampa electoral siempre hay un reto. Entonces, el reto que yo te voy a plantear, si tengo la fortuna de ganarte, sería, si te parece bien, que nos improvises un rap con tus propuestas. Ok. Va, me gusta, me gusta, órale. Ahora, si pierdo yo, si me ganas, ¿qué pasa? ¿Qué te parece si cantas una canción de mariachi, pues? Una canción de mariachi. Así es. Ok, está bien, perfecto. Órale. Adelante. Juega. Venga, a darle suerte, amigo. Dale, órale. Abres tú. Me toca abrir. Oye, Lalo, cuéntanos. Venga, este lisa, ¿eh? Vas a lisas. Vas a lisas. La naranja. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo Puebla? Sé que, bueno, estás haciendo mucho campo, mucho trabajo con la gente. La ves cambiada de hace los 8 o 9 años que fuiste presidente. ¿Cómo lo sientes? Hombre, que la gente está cansada, la gente no le gusta lo que está viviendo en la ciudad. Tenemos una ciudad desatendida, olvidada, parques que no están limpios, luminarias que no funcionan, en pésimas condiciones. Y la gente, digo eso, no solamente lo digo yo, lo dice la gente y la gente pues quiere que cambien las cosas, quiere corregir el rumbo, ¿no? ¿Cómo está afectando la pandemia al municipio? ¿Qué pasa? Sobre todo la gente lo que quiere es trabajar. Ya vamos aquí, ¿verdad? Una a una. Sí. La gente quiere trabajar, la gente está preocupada por la salud, ¿no? Ha perdido muchas oportunidades de empleo, ha habido negocios que se han cerrado, que se rentan, negocios que quebraron, ¿no? Sí, uno de cada cinco empresas aquí en el municipio de Puebla cerraron por culpa de la pandemia. Imagínate lo que sí, desafortunadamente, está sucediendo en el municipio de Puebla. Bien, ¿eh? Hay que volver a abrir los negocios, hay que darle facilidades a la gente para que pueda... ¡Dios! Para que pueda de alguna manera tener buenos... Me vas a fundir, pues señor. Ten un poquito de piedad, no soy Claudia. Bueno, buenos resultados, ¿no? Es que así, 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 así como estoy jugando, la gente quiere corregir rápido el rumbo de la ciudad. La gente quiere soluciones. Así es. Oye, 20 años en el panismo, es tu, tu marca política, bueno, de siempre, ¿no? Para 30 años... Para 30 años, sí, ingresé al pan en 1990. Oye, ¿y ha sido fácil ahora ir con marcas que han sido históricamente rivales de tu marca, como por ejemplo el PRI o el PRD? Ha habido un buen compromiso, la gente que se ha sumado de los diferentes colores, así como aquí hay colores de diferentes, de diferentes tipos. Ajá. De todos los partidos, queremos una mejor pueblo, un mejor México, y eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos motiva. Se está hablando, Lalo, de la posibilidad de un debate. ¿Te apetece, no te apetece? ¿Cómo lo ves? Hombre, siempre he sido... No puede ser. La que he fallado. La que he fallado. Siempre, siempre... Dios mío de mi vida. Siempre he sido un demócrata. Bienvenidos siempre los debates. Estoy esperando que el órgano electoral decida. Y todavía no hay ese momento. Todavía no. Ah, como está cambiando los tiempos, vamos a pensar que un día tu hijo el mayor llega a casa con un novio, en vez de con una novia, ¿no? ¿Qué le dirías? Hombre, respeto total, ¿no? Absolutamente respeto a lo que decidan siempre mis hijos. Hay que... A los hijos, además, y en general, ¿no? En este tema yo creo que respetar las decisiones de todos, de todas las personas, sea quien sea. Las propias creencias... ¿Vas a meter la mía? Sí, por favor. Bueno, hombre. Gracias, ¿eh? Por la ayudita. El tema de la eutanasia, para no sufrir o no, o las creencias ahí se ponen en medio, ¿cómo ves eso? Fíjate que ese tema es un tema muy complicado. Muy, muy complicado. Es un tema complicado porque pues tengo familias muy cercanas que sufren, ¿no? Por enfermedades crónico-degenerativas. Si fuera mi caso, hombre, como que es fácil tomar la decisión. Pero si fuera el caso de otra persona, en verdad, esa persona, si no tiene la capacidad de decidir, tú le cortarías la vida. Y la verdad es que eso no me convence. Es una decisión compleja, ¿no? Muy compleja. Y yo creo que siempre hay que respetar la vida, siempre, en todos los casos. Entiendo en esa misma lógica, a ver si meto una hoy, Lalo. Entiendo que en esa misma lógica, el tema del aborto tampoco estarías muy a favor o nada a favor. La he metido, ¿eh? Sí, ya. Ahí voy, ahí voy. Déjame recuperarme. Por Dios, vale. No, no. No me gusta el tema tampoco del aborto. Creo que soy un defensor de la vida. Sí estoy convencido que hay vida en el momento de la fecundación. Algunos dicen que cuando está el huevo cigoto no hay vida. Y la pregunta es entonces por qué se defiende los huevos de tortuga, ¿no? Y está penado por la ley. Entonces hay o no hay vida. Muy bien. Y el tema de las drogas, por ejemplo, el tema de la marihuana, ¿cómo lo es? ¿De la legalización? Creo que la legalización tiene que ser con efectos medicinales, ¿no? Como se ha venido avanzando en algunos países. No tengo la certeza de que legalizar la marihuana y su consumo sea la solución al problema de las drogas en nuestro país. Dime un platillo poblano por el que pierdas la cabeza. Mole. ¿El mole? Sí. Fíjate, me gusta mucho la comida poblana, ¿eh? Pero el mole es el preferido. Pero si me pones también unas chalupas. ¡Uf! Jugándome el pescuezo, ¿verdad? Arriesgando. Estamos en esta cuarta transformación o estamos en una transformación de cuarta. Sé que es el chiste fácil, pero ¿cómo lo ves, tío? Pues yo creo que el país, lo que se juega en esta elección, fíjate, es exactamente qué tipo de país. Y ya, ¿no falta todavía una o qué? Cuando estás en estas tesituras, dices, joder, quiero meter la negra, por ejemplo, ahí. Ajá. Pero ya, si digo ahí, ya no puedo decir otra cosa, ¿eh? Va. O la meto ahí o se acabó esto. Sale. Y entonces, ¿qué la...? ¿La transformación de cuarta o cómo lo ves? No, yo creo que tenemos una situación complicada en México. Creo que sí se requieren equilibrios de poderes. Sí se requiere que este 6 de junio podamos corregir el rumbo del país y también de la ciudad. Las cosas en el país no van bien, las cosas también en la ciudad no van bien, la gente lo sabe y esa es la oportunidad que tenemos el próximo 6 de junio. ¿En quién te fijas como liderazgo? Yo sé que te gusta, porque hemos hablado otras veces, te gusta mucho Adenauer, presidente de la República Alemana. ¿Quién más? ¿En quién te fijas? Decir, oye, pues yo, cuando tenga mis 70 años, quiero haber hecho lo que éste o lo que ésta. Bueno, hombre, Konrad Adenauer, Alcides de Gasperi, ¿no? Robert Schumann. Pero Konrad Adenauer fue un gran ministro, fue un gran estadista, ¿no? Y logró lo que, pocos, ajá, pocos habían, que muchos soñaron y que pocos lograron, que fue construir lo que conocemos. ¡Puede ser inútil! La Unión Europea. Saco bola. Está poniendo emocionante esto, Lalo. Oye bien, ¿eh? Dios, buenísimo. Vamos a jugárnosla. Lo vas a intentar. Bueno, 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 bueno. Tiene que ser siempre acá. Sí. De hecho, los dos. Qué show, ¿no? Sí. Esto es peor que tu próximo debate. Siempre tiene un reto jugar. ¡Qué hay! Órale, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Se ve que tiene... Si meto la blanca, la riego, ¿eh? Sí, somos conscientes de esto. Fatality. Muy bien. Señor, venga. Buenísimo. Estuvo cerrado, ¿eh? Oye, he sufrido muchísimo, tío. He sufrido. Es que hacen dejar meter cuatro ahí. Ajá. Feo, ¿eh? Sí, 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 sí. Digo, ¿este tío para no estar entrenado? No, no juego, no juego. No tiene... Tienes una mesa en casa. No, te lo juro que no. Confieso. 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 Te lo juro que no. Tengo... Tres de tres. Tienes una mesa en casa. No, por Dios que no. Bueno, el reto, ¿eh? El reto. Ya desde ahorita. Que sabemos que te gusta el rap. Propuestas de campaña. Vale. Ahora que estás en el mero... A ver. Ajo de ese tema. Vamos a corregir el rumbo de Puebla. Este 6 de junio. Vota por el cambio. Vamos a ganar. Venga. Bien, 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 bien. Buenísimo. Intento bueno. No, no, buenísimo, buenísimo. Para estar improvisado. Gracias. Estuvo, Cari, ¿qué tal estuvo? ¿Reñido o...? Sí. Pero bueno, también me diste algo de chance. Yo no te di de chance nada. O sea, yo he ido sufriendo toda la partida. A rebufo como las motos. Completamente asfixiado. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Nos ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por estar en esta casa, que es tu casa, lo sabes. Muchas gracias, gracias. Siempre nosotros en Sientes y Rostros procuramos poner todo el panorama y todo el abanico de las opciones que hay para la ciudadanía, porque al final vivimos en Puebla, queremos Puebla. Y bueno, pues aquí con tus ideas, gracias por estar en esta casa. Hay que corregir el rumbo de Puebla. Y bueno, pues ha sido una edición más de Bola 8. Hoy con Eduardo Rivera Pérez, que es candidato a la presidencia municipal de Puebla para estas elecciones del 6 de junio. Él va por el PAN, por el PRI, por el PRD, por Compromiso, por Puebla y por el PCI. Gracias, amigo. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!